Esta es de las frutas que se llaman Pistajaya, aquí tengo bastantes Pistajaya sembradas, tengo de la mata que tengo, tengo muchas por muchos lugares, si ven que miremos aquí también, tengo bastantes sembradas y las voy cultivando, ya están de comer, igual vamos a mirar ahora, vamos a ir a una de las matas de mango, para que nos demos cuenta que aquí hay frutas que he sembrado, esta fruta la sembré hace como dos años, esa mata y mire, he cogido bastante Pistajaya y está creciendo mucho, incluso tiene bastante, miramos las flores que tiene, muchas Pistajaya, vamos a ir ahora, vamos a este lugar, vamos a mirar ahora un poquito de la parte que tengo acá, que es el mango, tiene mucho castaño por acá, y si miramos también, tenemos aquí el mango, aquí tenemos la mata de mango, también sembrado, aquí tenemos, este está de comer, está maduro, allá arriba hay más maduro también, pero, miremos, el mango es llamado aquí, como muchos conocen, vamos a seguir un trazo ahí, muchos también, ya, aunque ya he despegado mucho mango de este, de esto, es interesante, como cosechar, cuando uno siembra con alegría y con gusto, siempre he creído que, el campo es realmente increíble, y como yo soy el Chapo, tengo facilidad para, para esta siembra y sobre todo para cultivar frutos como este, es un mango muy sabroso, muy bueno, ahí, ya en dos o tres días habrá mucho mango, para ustedes que siempre están con nosotros y compadre con nosotros, la gran alegría de poder saborear frutas como esta, esta pitahaya es colorada por dentro, muy sabrosa, hay otra que es amarilla por dentro y otra blanca por dentro, yo tengo de las tres, de los tres tipos, amarilla, blanca por dentro y roja por dentro, esta es roja por dentro, muy sabrosa, así que, ustedes, compartan con nosotros, sean con nosotros, en este video, aquí en la parte del campo, donde disfruto tanto y gozo tanto, porque como soy del campo, siempre tengo facilidad para cultivar, para sembrar, tengo muchos tipos de fruta sembrada, así que, usted, sea con nosotros a través de este espacio, Padre Chelo, contigo.